Nosotros nos vamos a ir al cPanel. Dentro del cPanel vamos a buscar en el apartado Domains, Domain. Clicamos, aquí nos aparecen los dominios que tenemos instalados con WordPress, así que vamos a crear uno nuevo. Create a new domain. Aquí vamos a poner el nombre del dominio del cliente en cuestión. En este caso es classes3d.com y donde pone compartir documento, vamos a quitar esto, lo vamos a dejar así. Y esto lo dejamos así, todo classes3d.com que es el dominio del cliente. Vamos a darle a submit y aquí lo tenemos. Cuando ya lo tenemos, lo que tenemos que hacer es ir al cPanel nuevamente. Podemos clicar aquí directamente para que nos lleve al cPanel de vuelta. Y aquí en el apartado software tenemos el WordPress Manager BSoftaculous. Esto es el instalador de WordPress que trae el cPanel por defecto. Clicamos, aquí tenemos todas las webs que tienen WordPress instalado y vamos a darle a instalar. Aquí en este desplegable vamos a seleccionar la web de nuestro cliente que ya hemos instalado anteriormente. Aquí está, classes3d.com. El directorio lo vamos a dejar vacío. No encuentra ningún certificado de SSL, no os preocupéis porque BANA Hosting tiene el SSL gratuito. Y os voy a enseñar en otro vídeo cómo instalarlo de manera rápida y eficiente. En el nombre del sitio le vamos a poner el nombre del sitio y una descripción. Esto realmente no es relevante porque luego lo vamos a poder cambiar en edición cuando estemos con el constructor de bloques de Gutenberg, Erco, el Elementor o cualquier programa de edición de WordPress que tengáis. Aquí nos da un administrador y una contraseña que la podemos poner nosotros la que queramos. Así que aquí os recomiendo papel y boli y empezar a apuntar para dárselo a vuestro cliente. Yo voy a apuntarme estos datos para pasárselo a mi cliente. En el lenguaje le vamos a poner el español, obviamente. En Advanced Options y en Seleccionar tema no vamos a añadir nada porque le vamos a añadir el Elementor, el Divi, lo que vosotros queráis ponerle como constructor y vuestros temas y vuestras cosas. Y simplemente le vamos a dar a instalar, así de fácil. Esto puede tardar de 3 a 4 minutos, esperamos un momentito. Y ya lo tenemos. Simplemente para acceder a la URL de administración vamos a entrar en este link que es el vp-admin, para poner nuestra contraseña y entrar dentro. Tenéis un vídeo en el canal sobre cómo cambiar esta URL para que no todo el mundo pueda entrar a través de vp-admin, ya que todo el mundo podía entrar a nuestro panel para probar contraseñas, incluso hacer tácticas maliciosas para petar nuestra contraseña. Así que hay un vídeo donde os enseño cómo cambiar esto, para que nadie sepa cuál es vuestra URL de acceso. Vamos a ir a la web a ver si está. Bueno, vemos que la conexión no es privada, le falta el candado de seguridad, el SSL, ese certificado que hace y certifica que nuestra página es segura. Esto lo enseñaremos en otro vídeo. Así que aprovecho para decirte que te suscribas para que no te pierdas estos vídeos si te interesan para tu página web. Le doy a configuración avanzada y voy a acceder al sitio. Aquí tenemos la página web de ejemplo. Ya hemos hecho una instalación limpia. Ahora, lógicamente, faltaría poner una plantilla gratuita, poner un constructor gratuito. Y esto tenemos en el canal vídeos sobre cómo hacerlo con Elementor Pro gratis. Si no te quieres perder cómo, tienes enlaces en la descripción del vídeo para ver estos vídeos que os estoy recomendando. Y podéis construir vuestra página web. Si estáis atentos al canal, os suscribís y le das a la campanita. Pronto vais a ver cómo vamos a subir tutoriales con el constructor que viene por defecto en WordPress, el Gutenberg. Que podemos hacer muchas cosas y es gratis y tiene plantillas gratuitas y ofrece un montón de posibilidades para nuestra página web. Así que no te pierdas nada. Espero que este vídeo cortito te haya servido de utilidad para instalar tu página web en WordPress. Una instalación limpia. Y puedas seguir otros tutoriales que tenemos sobre cómo implementar plantillas gratuitas. Sin más, un abrazo muy grande. Un besazo a todos enorme. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.